A 21 años de haberse constituido la figura de las administraciones portuarias integrales, las API, es necesario fortalecerlas para tener mayor autoridad en los puertos, fomentar la inversión privada y evitar que el Estado pierda la rectoría. Sobre este tema vamos a platicar con Fernando Ramos, el expresidente de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal. Fernando, ¿cómo te va? Muy buenos días. Darío, buenos días, a tus órdenes. ¿Cuántas APIs hay actualmente en el país? Hay 16 APIs federales controladas por el gobierno federal y algunas APIs que están asignadas a los estados, Darío. ¿Cuál es la importancia de estas administraciones? Bueno, pues es fundamental, recordarán que cuando se hizo la primera requisa en el puerto de Veracruz a principios de los noventas, pues el Estado mexicano decidió reconvertir los puertos y hacerlos más productivos. Y fue así que se creó estas administraciones con el fin de fomentar la inversión en los puertos. ¿Ves tú que se haya cumplido ese objetivo? Definitivamente se cumplió el objetivo, nada más que yo considero que ya hay que pasar a un nuevo estadio de las cosas. Es decir, ya las APIs cumplieron su objetivo, ya se hicieron muchas sesiones parciales de derechos, ya están explotándose muchas de las concesiones que se licitaron. Y hoy me parece que las APIs deben de pasar a un estado en donde la comunidad portuaria de cada uno de los puertos participe directamente en el capital accionario de las mismas con el fin de hacerlas más atractivas, de fomentar más su crecimiento, sin que el Estado pierda la rectoría para que no nos pase como nos puede pasar en otros lados en donde nada más la iniciativa privada participa y se puedan crear algún tipo de prácticas monopólicas. Me parece que el Estado debe de conservar la mayoría del capital accionario, pero que la comunidad debe de participar en ellas para fomentar el crecimiento de cada uno de los puertos, porque cada puerto, como tú sabes perfectamente bien, pues tiene una vocación diferente. Pero si tú comprometes a la comunidad en el desarrollo del puerto, vas a ser un puerto que crezca de una manera mucho más armónica. Pero ¿cómo incentivar? ¿Cómo le podrías dar incentivos a la comunidad local y a sus empresarios para que puedan desarrollar estas APIs si no les das el control de las mismas? Lo que pasa es que yo creo que si tú les das parte del capital accionario de decisiones en el Consejo, a mí me parece que la comunidad podría perfectamente bien, digamos, generar las condiciones para que se tomen las mejores decisiones. Muchas veces vemos que la participación de los estados o los municipios, pues no se da de la mejor manera o no participan del mejor interés para que el API se desarrolle bien. En cambio, los que participamos en los puertos, las navieras, los agentes aduanales, los transportistas, los empresas de maniobras, pues obviamente tienen interés en fomentar el crecimiento del puerto. Y si participan en el Consejo de Administración de la API, pues obviamente me parece a mí que se va a dar de una manera diferente. Además de que metemos a los funcionarios de las propias APIs en un esquema de sociedad anónima. Hoy los funcionarios de las APIs, desde mi punto de vista, participan en un esquema vamos a estar en el peor de los mundos, porque por un lado son funcionarios públicos, por otro lado trabajan en una sociedad anónima en donde ni siquiera pueden ser, les dan reparto de utilidades, ni siquiera pueden darles un bono por éxito en sus cuestiones, ni siquiera pueden, se les incrementa el sueldo como normalmente pasa en las empresas privadas. Y entonces pues tienes APIs en donde están controladas por un grupo de políticos y no están pensando en el desarrollo del puerto. ¿Este cambio de paradigma que planteas lo ves oportuno de cara a lo que trae bajo el brazo esta administración en términos de desarrollo portuario? Claro, por supuesto. A mí me parece que es el momento de hacerlo. Además de otra figura que yo considero que es urgente en los puertos, que es la de tener una verdadera autoridad o un árbitro, como yo le llamo para vivir controversias. Las APIs se crearon para fomentar el desarrollo del puerto, no son autoridades. Y hoy nos está pasando que muchas de las actividades de los puertos, a partir de la privatización, pues se dieron en condiciones en donde se generaron prácticas monopólicas. Y eso pasa quizá en muchas de estas actividades que son de volúmenes importantes. Y lo que le pasa al usuario es que cuando se enfrenta con un prestador de servicios, que es el único que presta servicios en un puerto, pues no tiene para dónde voltear cuando quiere dirimir una controversia, cuando quiere negociar una tarifa o quiere o hay una disputa de un servicio. Me parece que hoy los puertos deben de modificarse, debemos de romper estos paradigmas para fortalecer por un lado las APIs desde el punto de vista comercial y la estrategia de crecimiento a futuro, pero por otro lado tener un verdadero árbitro que sea capaz de dirimir las controversias que existen entre los diferentes usuarios. ¿Qué importancia tienen los puertos para esta administración con base en lo que hemos podido ver de este plan de infraestructura nacional? Se habla por ejemplo de la ampliación de Veracruz, 25 mil millones de pesos, la apertura ya de Tuxpan con la nueva carretera que va a poder unir a la Ciudad de México. ¿Cómo ves el desarrollo de los puertos en los próximos cuatro años? Bueno, el coordinador de puertos plantea una meta muy agresiva que es llegar al 2018 a 500 millones de toneladas. Para lograr ese propósito pues obviamente necesitamos fortalecer la infraestructura, nada más piensa en términos del desarrollo que está teniendo la industria automotriz. Para el 2016 México va a exportar cuatro millones de vehículos, muchos de esos vehículos, no todos porque muchos van por ferrocarril de Estados Unidos y Canadá, pero muchos de ellos sí se van por los puertos. Necesitas fortalecer tu infraestructura portuaria, tener capacidad para tanto recibir los barcos que transportan los contenedores con las partes de la industria automotriz como para sacar los vehículos terminados. En los puertos necesitas generar infraestructuras suficientes para poder llevar a cabo procesos de accesorización de los vehículos y después subir los vehículos al barco. Entonces necesitamos fortalecer la infraestructura, necesitamos tener reglas claras, necesitamos que las licitaciones que se vayan a hacer en el futuro, no privilegien el que el Estado gane dinero, sino que desde mi punto de vista se hagan licitaciones que privilegien al usuario, es decir, ¿cuál es la mejor oferta desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de servicio en el largo plazo? Bien. Y esa es la decisión que deberían de tomar del Estado cuando gana un participante y no quién le va a dar más dinero al Estado. Muchas gracias Fernando Ramos, presidente de la Asociación Mexicana de Transporte Intermodal por tu tiempo. Gracias Darío, que tengas un buen día. Igualmente. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.